Me comentan que el Palacio de Monterrey está puesto en cuenta, que la Duquesa de Alba quiere no continuar con este emblemático edificio en el centro de la ciudad. Bueno, esta podría ser una inocentada cualquiera del 28 de diciembre. Son muchas aquellas que saldrán en los medios de comunicación, en diferentes periódicos, a nivel online, en tribuna, seguro que caerá alguna. Lo que tenemos claro es que hay gente que apuesta por ellas y gente a la que no le gusta tanto. ¿Se está perdiendo la tradición? Quizás sí, quizás no. Yo creo que se está perdiendo. Antes estaban muchas inocentadas hasta por la televisión. Una vez nos preocupó mucho que dijeron que se había caído la Catedral de León. En Italia sí pasa lo mismo. Creo que Mourinho vuelve al Inter, creo. Me importa, yo soy de la Juventus. No sé de celebrarlo, la verdad. No suelo acordarme. ¿Alguna vez te ha caído alguna? No, no, no. Creo que no. ¿Eso ya estás más pendiente entonces? No, la verdad es que nunca me acuerdo. No, no. O sea, que eres carne de cañón. ¿Cómo te veamos el día 28? Pues sí, la verdad es que sí, porque soy bastante despistada y no me acuerdo de esas cosas. Normalmente no las celebro. Soy de República Dominicana y acabo de llegar por aquí. Supongo que si habrá alguna celebración de ese tipo, hoy me tomarán por inocente. Pero te han contado un poco cómo va la historia, ¿no? De las inocentadas. Claro que sí, me han contado un poco, pero normalmente no las celebro. Es el día 28. Es el día 28 de este mes. De este mes. Es por avisarte, ¿no? Bueno, gracias por avisarme. ¿Y vas a preparar tú alguna o no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, sería interesante poder preparar una.